La luna enemiga En tu intriga de pequeño mamífero rosa Claves de lectura Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina Para leer y analizar Leopoldo Lugones Nació en 1874 en Villa María, Córdoba Y se suicidó en 1938 en El Tigre En 1892 fundó el periódico El Pensamiento Libre En 1896 se mudó a Buenos Aires Y ese mismo año creó el diario La Montaña Junto con José Ingenieros Durante los primeros años del siglo XX Escribió en distintos diarios y revistas socialistas En 1911 empezó a escribir regularmente en el diario La Nación Se interesó por los avances científicos, la historia, los mitos griegos Y la antigüedad clásica en general, la política y la educación Escribió relatos, biografías, artículos periodísticos Una novela y ensayos sobre temas muy variados Pero hoy vamos a analizar su poesía Primogénita ilustre del plata En solar apertura hacia el este Donde atado a tu cinta celeste Va el gran río color de león Bella sangre de prósperas razas Esclarece tu altivo linaje Y en la antigua doncella salvaje Pinta en oro su noble sazón A Buenos Aires Leopoldo Lugones Fue considerado la encarnación del poeta nacional Se lo reconoce como uno de los poetas modernistas Más influyentes del Río de la Plata El modernismo fue un movimiento literario Que implicó sobre todo la poesía de América Latina Buscando independizarse de la cultura española Los poetas latinoamericanos Tomaron como modelo escritores franceses De la corriente simbolista Para renovar sus técnicas y sus concepciones Uno de los fundamentos centrales de la poética de Lugones Fue renovar y enriquecer el lenguaje En su época La pregunta por la identidad argentina Era un interrogante central Lugones creía que debía construir un idioma nacional Su libro de poemas Odas seculares Tiene la patria como tema principal Y fue escrito para celebrar El primer centenario de la Revolución de Mayo Lunar blancura que opreso Me tiene en dulce coyunda Y si a mi alma vagabunda La consume beso a beso A noble cisne la iguala Ungiéndola su ternura Con toda aquella blancura Que se le convierte en ala En cárcel de Tull Su excelsa veldad Captó el ave azul De mi libertad A Rubén Darío y a otros cómplices Leopoldo Lugones Los poetas modernistas en general Pensaban el quehacer literario para unos pocos iniciados Es por eso que utilizaron un vocabulario generalmente culto y refinado Creían en una literatura pura y autónoma Sin lazos directos o evidentes con la realidad La idea de crear música con las palabras Les permitía producir combinaciones extrañas e inesperadas entre ellas El color azul es uno de los símbolos más frecuentes Está tomado de la palabra francesa azur Que señala un azul intenso Como puede ser el del cielo o el del mar Para los simbolistas y para los modernistas El azul representa la perfección El ideal Lo infinito y eterno Por esa razón Es el color del arte El poeta es el astro de su propio destierro Él tiene su cabeza junto a Dios Como todos Pero su carne es fruto de los cósmicos lodos de la vida Su espíritu del mismo yugo es ciervo Pero en su frente Brilla la integridad del verbo La voz contra la roca Leopoldo Lugones Desde sus primeros poemas Está presente el vínculo imaginario Entre el escritor y el destino de la nación El poema La voz contra la roca Cuenta la aparición de un poeta Con mayúscula Como si fuera un héroe elegido por Dios Para que le transmita su mensaje al pueblo Este es el pueblo del nuevo mundo Del mundo que está por venir Y que se puede pensar Era la idea de América Que se estaba construyendo en ese momento Una de las características principales de Lugones Tiene que ver con el deseo de ser un gran poeta Un artista Y con cómo la figura del poeta Se relacionaba con el que podría interpretar El sentir de la patria Pueblo, sé poderoso Sé grande Sé fecundo Ábrete nuevos cauces En este nuevo mundo Los siglos te desean Pero tu alma está oscura todavía La llama divina que fulgura Sobre el total esfuerzo de las razas No brilla en tu cabeza El árbol duerme aún en la semilla Mas la semilla en lo hondo del porvenir vegeta La voz contra la roca Leopoldo Lugones En este poema Se puede leer el modo En que se espectaculariza y se naturaliza La aparición de la figura del poeta Comparándola con una semilla De donde crecerá un árbol Así como el árbol duerme en la semilla El poeta también está germinando Preparándose para nacer Su aparición es un acontecimiento casi divino Como si predijera una voz La de la naturaleza Al igual que el poeta y el árbol El pueblo del nuevo mundo También está germinando Y preparándose para nacer La luna acaba un blanco abismo de quietud En cuya cuenca las cosas son cadáveres Y las sombras viven como ideas Y uno se pasma de lo próxima Que está la muerte en la blancura aquella De lo bello que es el mundo Poseído por la antigüedad de la luna llena Y el ansia tristísima de ser amado En el corazón doloroso tiembla La blanca soledad Leopoldo Lugones Creía que la lengua Era uno de los elementos más importantes De la nacionalidad Y que eran los poetas Quienes lograban enriquecer y renovar el lenguaje Que de por sí Se componen de imágenes y metáforas Que con el tiempo y el uso Es como si se gastaran Y se volvieran lugares comunes En ese sentido para Lugones El poeta tenía una función social fundamental Al realizar un trabajo concreto con el idioma Todo el tiempo usaba metáforas Figuras poéticas Que crean una especie de imágenes Que reemplazan algo Que se refieren a otra cosa Lugones inventó muchas metáforas a imágenes Que en su momento resultaron extrañas Disparatadas y cómicas En Lunario Sentimental El libro en el cual se aleja del modernismo Creó algunas Que jugaban con las imágenes de la luna Como por ejemplo Diplomática Blancura En las piscinas Los sauces Con poéticos desmayos Echan sus anzuelos de seda negra A tus rayos Convertidos en relumbrantes sardinas Sobre la diplomática Blancura de tu faz Interpreta sus sueños el poeta Suscuita la romántica criatura Himno a la luna Leopoldo Lugones En estas estrofas Lugones Hizo una especie de caricatura De algunas imágenes y temas Asociados tradicionalmente a la luna Uno de los recursos más frecuentes Que utilizaba para eso Era la mezcla de escenas y palabras poéticas Refinadas Y escenas y palabras vulgares Del lenguaje corriente de la ciudad De esta manera se produce un choque Entre ese mundo poético idealizado Y la vida urbana cotidiana Que la mayoría de las veces Resulta cómico Además, en estos fragmentos Lugones no respetó la versificación Medida que solía utilizar en otros libros Aparece un verso libre Sin medida fija Pero sí respetó la repetición De sonidos que producen las rimas A veces muy extrañas El lugar común es malo A causa de que acaba perdiendo Toda significación expresiva Por exceso de uso Y la originalidad Remedia este inconveniente Pensando conceptos nuevos Que requieren expresiones nuevas Prólogo Lunario sentimental Leopoldo Lugones Escribió poemas En los que la búsqueda De expresiones originales Y la creación de conceptos nuevos Eran lo fundamental Creía que A través del trabajo Con el lenguaje Los poetas debían Renovar y enriquecer el idioma Y creía que esto Era una manera de aportar A la construcción De una lengua Y una identidad nacional Por eso inventó Metáforas e imágenes A algunos Les resultaron extrañas Pero a los escritores jóvenes De ese momento Les abrió todo un camino De experimentación Que multiplicó Las posibilidades De la literatura Lugones Y los poetas modernistas En general Pensaban el quehacer literario Como un hacer De unos pocos iniciados Es por eso Que utilizaron Un vocabulario Generalmente culto Y refinado Creían en una literatura Pura y autónoma Sin lazos directos O evidentes Con la realidad Y la idea De crear música Con las palabras Les permitía Producir combinaciones Extrañas E inesperadas Entre ellas Enfermedades 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 Gracias.